La venta de alcohol es como se reactivan las actividades del restaurant Bar 85350 en Somerton. Luego de ser cerrado por una serie de altercados y faltas a la ley, Laura Mesa dialogó con el dueño del lugar y nos explica más. Y el restaurant Bar 85350 reabre sus puertas al público tras ser clausurado por un enfrentamiento de hombres, los cuales estaban armados dentro de este establecimiento, así como también había una serie de señalamientos en donde se acusaba a algunos empleados ingiriendo bebidas alcohólicas en dicho lugar. ¿Qué es lo que piensa la comunidad al respecto? Le muestro a continuación. Según datos del departamento de policía en Somerton, hace poco más de un mes atendieron un llamado de emergencia en el área número 346 Oeste de la Main Street en Somerton, en donde tras investigaciones y en base a entrevistas con testigos, se reveló que empleados del local consumían alcohol en horas de servicio y además la clientela continuaba consumiendo bebidas alcohólicas después de las 2.30 de la mañana, una violación según la ley de bebidas alcohólicas en Arizona. Un incidente, desafortunadamente, pues muy malo para el negocio, nos afectó en la licencia, que perdimos la licencia de licor, por eso nomás podemos abrir el restaurante por ese tiempo, tenemos comida y pues bebidas sin alcohol por lo pronto. Consecuentemente, el Departamento de Licencias y Control de Bebidas Alcohólicas de Arizona, de LCC por sus siglas en inglés, emitió una orden de suspensión de la licencia para la venta de alcohol en el establecimiento. Qué mala onda, yo no, porque pues la gente se le antoja, se le antoja una chévea después del jale o el fin de semana, y pero pues lo bueno que todavía está andando con viento. Negocio en existencia desde hace cinco años en esta ciudad, reabre sus puertas a partir de hoy, lo que generó opiniones encontradas entre los residentes. Algunos comentan sentirse inseguros ante otro posible incidente, y por otro lado, algunos apoyan la reactivación de este negocio. Pues es lo único que había que hacer aquí, así es que yo pienso que la gente va a seguir viendo, porque en realidad no hay nada más que hacer en las tardes, pero que sí trataron de poner las bebidas otra vez, porque pues era lo que jalaba el ambiente en la noche. Pese a que el dueño del establecimiento negó estar presente en el lugar de los hechos, el reporte de la policía confirma a través de una cinta de video que intentó parar dicho enfrentamiento, el cual uno de los implicados detonó su arma y se hirió accidentalmente. Además, también muestra a una mujer aún no identificada portando un arma. Actualmente ya se colocaron señalamientos en donde se prohíbe la entrada con armas de fuego. Dicho negocio va a continuar operando únicamente como restaurante hasta que el dueño decida solicitar de nueva cuenta la licencia para la venta de bebidas alcohólicas. Cabe destacar que no se va a contar con algún protocolo especial o guardias de seguridad en dicho establecimiento. Transmitiendo desde Somerton para Telemundo 3 Noticias, Laura Mesa.